Detrás de los cristales Aprieta la garganta Un nudo opuesto a traición Estira bien la espalda Desde arriba se ve mejor Esa pólvora presente Que hace extrema en la precaución Solo quiero soltar el freno Y las vistas que hay desde aquí también son una pausa Y flotar ligero Y flotar ligero Tal vez esta casa Nunca me deje marchar Perdón por las molestias Por no haber sabido estar No sé qué seremos No sé cuándo he de volver Deja que ya no toque el suelo Y flotar ligero Y flotar ligero Y flotar ligero Y flotar ligero Suéltame la mano Tengo miedo a encontrar Un cuarto privado Otro centro de gravedad Suéltame la mano Tengo miedo a encontrar Un cuarto privado Otro centro de gravedad Suéltame la mano Suéltame la mano Tengo miedo a encontrar Un cuarto privado Otro centro de gravedad Nunca me oxidad No puedo oler la eternidad Solo debo soltar el freno Y flotar ligero Y flotar ligero Y flotar ligero Y flotar ligero